¿Qué es? jaja, jaja, jaja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó, quéy? NOOO Se puso medio raro Quiero aclarar que el que ponga una mínima palabra que sea jk ¡Oh no! ¡Me dejaré! ¡Cállate la boca! Me dejaré jk le llamar Ay paria sea mano, te va a mandar a picar las piernas Con ASTAT No no god, huevon, desactiva marico, yo se que tu eres marico Pero tampoco hace falta que lo demuestren de tu Atentamente Chavito Esta es la fe mano, es que soy negro y tu no, deja Marico y esto que? Jk snark Que esta mierda? Ya empezamos mal Pero, 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 pero Ya empezamos mal wey, no Chivonji, acaba de enviar un audio de la crageta cabrera dice Te arrecho, te arrecho, te arrecho Esta vaina Que, que puedo poner aquí? Y esto? No joda, yo lo que se es alto picasso, huevon Eh, el uno que me hice Ah No me voy a esta desayunarada Jajaja 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 No marico, marico, marico Ustedes sabian que hay un artista que dibuja cuadros con el pito? No Si, 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 busquelo, se llama pingazo Fuera del meme What the fuck? Ay no, Greg, que chiste Ay, como sabes eso, Greg? Ay, bueno, Greg Porque vi como dibujando, porque vi como... Lo vi por televisión, coño Cállense, ay, que quiero contar la historia, verga Lo vi por televisión, lo vi por televisión No, Greg, no te creo Ay, Greg Se me cayó un ídolo Jajaja Jajaja Ay, como pintan con pito Me cayó un ídolo Jajaja 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 Un buen nombre, un buen nombre Listo Ahora si Uy, uy, uy Vamos a empezar el salseo, coño la madre, mames un pito todos Bueno, damas y caballeros Yomar Están listos para ver sus exquisitas obras de arte Jajaja 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 Tengo miedo, tengo miedo Bueno, ya voy Jajaja 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 Seguramente el siguiente es DJ Mira, el siguiente es DJ, seguro Ah, no Jajaja Jajaja Si es, si es, si es Caya le llega a el Jajaja Jajaja No, madre Jajaja 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 Caya la madre Jajaja Cómo pasaba de tu abuelo en Motocroc A J.K.Motocroc Jajaja Qué que me explique pobre J.K. Marico, de gran alteración Marico, de gran alteración Me voy a ir fumándose tremendo Beto Marico, miren la velocidad, ¿qué hice? ¿Quiere ir fumando? ¿Qué es eso? Adicto ¿Así es que? El raid es la que ¿Llack? Hombre, no llegó lo del Kiri ¿Qué? ¡Noooo! ¡Mira a este jugo a su madre! ¡No! Ya le diga a Jesús El pa puto, oye Que tenía que ver todo hierro Mira, yo sabía, marico, que yo sé que por ahí van a surtir las mamás, wey Nada, que si yo le dije y es lo primero que es eso A ver, tío A ver, tío Rodilla Esta, yo le pido, se va a comer En la rodilla A ver, en la silla de ruedas crack De la madre Ay verga Se detrasa No marico ya sacaron a lobe tambien Ay no Lo que puse yo Siu Era lo que puse yo No puse nada No puse nada Marico Que 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 Marico me estoy muriendo esta mierda no joda A ver el ultimo a ver A ver que pidio dj No voy a poner nada Vamos a ver llorando en el cc Marico soy yo se cayo para donde No para mi Omar es mas negro eh Jajaja Jajaja Te comento un anuncio Un anuncio Ay Si no vas a dar no antoje Si no va Imitacion pon Imitacion Imitacion mantene la concentracion e intente replicar el dibujo mientras el reloj se acelera Si 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 Ay no ya me va a venir un cuarto weon Me va a dar un ataque cerebro A ver ahora de dibujar No 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 Omar xxx es Popi Playtime yo creí que era eso este olidazo apelleno no marico ya me el paso seguro de que estaccarde no argl que omar hubsh Opar que es eso? yo hice una obra de arte representando a cada vez matandose Ese fue lo que me llevo a mi creo Si La bala, donde queda la bala Cada vez más peor Parece un cambur esa weona Dale, dale Se cae de la silla ¿Qué es eso? ¿Pero qué está viendo wey? Está jugando, está jugando ¿Jugando qué? Bueno, por lo menos duró todo, marico Si, ese llegó al final Eso no me llegó a mí Marico, a mí no me llegó eso A mí tampoco A mí tampoco Omar, si te llegó wey Ay, Omar Tú tienes la cagada, chamo Eso me llegó a mí Eso me llegó a mí Coño Es una bolina Porque de una playa salió un carro ¿Cómo es eso? El A positivo fue que salió eso Era un carrito Eso es lo que digo JV volví a ser, ¿no? Coño, esto le sale nada Hermoso, simplemente hermoso ¿Por qué no sale nada? Ahí no está Oye, a mí no me tocó eso Ahora que lo pienso Este toque Ah, sí, sí me tocó Eso fue lo que me llegó a mí Eso fue lo que me llegó a mí Ahí se le veía un huevo En serio Que lo que con esa uña wey Esa uñata con cáncer Esa uñata más podrida Se viene, se viene, se viene A ver, Astar A mí no me llegó eso A mí no me llegó esto Lo siento y lo lamento A mí tampoco A mí tampoco, marico No puede ser No puede ser No puede ser, weón No era tan difícil, weón ¿Qué es eso? Un tumor No era tan difícil, weón No 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 No, no, no